En esta presentación echaremos un vistazo y discutiremos los controles internos. Controles internos. La gerencia es responsable de implementar y mantener controles para proporcionar una seguridad razonable de que existen controles adecuados sobre los activos y la información de la entidad. El sistema de control interno debe garantizar que los activos y los registros estén salvaguardados y produzcan información fiable para los responsables de la toma de decisiones. Entonces, un par de puntos clave cuando pensamos en los controles internos, somos el auditor, nos estamos posicionando pensando en nosotros mismos como el auditor. Tenga en cuenta que los controles internos son algo que hacen. Al igual que los estados financieros, cuando auditamos los estados financieros, los que están siendo preparados por la gerencia, el sistema de control interno, también algo diseñado e implementado por la gerencia. Por lo tanto, el sistema de control interno se implementa con el fin de proporcionar una seguridad razonable de que existen controles adecuados sobre los activos y la información de las entidades. Así que los controles internos, se puede pensar en ello como un tipo de sistema burocrático, van a poner más sistemas burocráticos, pensamos en él como una entidad que crece en tamaño. Van a necesitar más este tipo de sistemas burocráticos, más controles y contrapesos, más controles internos, con el fin de compartir más asegurar más confiabilidad sobre los activos que posee la empresa. Así como los informes, eso también será un resultado y luego nosotros, como auditores, echaremos un vistazo a esos controles internos. Probar esos controles internos y ver si podemos o no confiar en esos controles internos como parte de nuestra auditoría y, por lo tanto, probar los controles. En lugar de probar la mayor parte de las pruebas sustantivas que tendríamos que hacer si tuviéramos pocos o ningún control interno. Los procedimientos de evaluación de riesgo son utilizados por la gerencia para obtener una comprensión de los controles internos de la entidad. Identificar los controles más importantes, reconocer el potencial de incorrección, dados los controles, y diseñar pruebas y controles y procedimientos sustantivos. Tenga en cuenta que nosotros, como auditores, vamos a tener una buena idea de lo buenos que deberían ser los controles internos. Necesitamos tener una buena idea de lo que deben ser los buenos controles internos a medida que revisamos los controles internos de la empresa. Y entonces te preguntarías, bueno, ¿por qué el auditor no ayuda? Y ese es un tipo de cosa natural que sucede dentro de un trabajo de auditoría para decir, oye, la gerencia podría decir, oye, bueno, el auditor debería ayudarnos básicamente a implementar controles internos adecuados. Solo ten en cuenta que debe tener cuidado. Pero queremos mencionarlo aquí, que el auditor debe ser cuidadoso en términos de qué tipos de controles internos o qué tipo de asesoramiento se está dando con respecto a los controles internos. Porque eso va a empezar a dar más consejos como si fueras básicamente parte de la gestión de la organización. En otras palabras, podría perjudicar la separación de funciones. Y también daría lugar al hecho de que la auditoría básicamente pondría a prueba los controles internos que el propio auditor había diseñado o implementado. Y si ese fuera el caso, si el auditor diseñó y ayudó a implementar los controles internos, entonces tienes un tipo claro de separación o un tipo claro de problema en términos de la independencia que pensarías correcto. Así que ese va a ser uno de los problemas que se verán a menudo con este tipo de relaciones entre la firma de contabilidad pública que realiza la auditoría, una que necesita ser independiente. Y luego también, a medida que aprendes mientras haces este negocio, estás teniendo una mejor idea de este negocio que cualquier otra persona. Y, por lo tanto, es natural que la empresa quiera más información, como información que estaría más en un nivel de gestión. Y la firma auditora también debe mantener la separación. Así que ese es uno de los tipos de problemas que surgen a medida que avanzamos y pensamos en las cosas, pero al igual que la independencia, discutiremos más de ellos en una presentación futura. Este es el marco integrado de control interno de Kosovo. Así que aquí están nuestros objetivos, normalmente vamos a dividirlos en tres tipos de objetivos, fiabilidad de los informes financieros, eficacia y eficiencia de las operaciones y cumplimiento de las leyes y reglamentos. Al considerar estos objetivos, nota, cuando se consideran los controles internos, en otras palabras, se pueden escuchar los controles internos y pensar en ellos en diferentes tipos de marcos, estamos pensando en ello en términos de estados financieros. Los auditores eran auditores, y por lo tanto estamos pensando en controles internos, principalmente relacionados con la confiabilidad de los estados financieros. Pero cuando se escuchan los controles internos en un marco general, pueden ser los controles sobre la confiabilidad del marco financiero, o pueden ser controles internos sobre la efectividad y eficiencia de las operaciones. Fíjate que no son lo mismo. Pueden estar relacionados, pueden tener superposición, pero no van a ser básicamente lo mismo que los controles sobre la eficiencia de las operaciones están diseñados para hacernos cada vez más eficientes. Los controles sobre la fiabilidad de los estados financieros están diseñados para asegurarse de que los estados financieros reflejan lo que está sucediendo y se informan de acuerdo con algún conjunto de normas, posiblemente algo así como los principios de contabilidad generalmente aceptados. Obsérvese que los controles sobre la fiabilidad de la información financiera pueden coincidir con los controles sobre la eficacia y eficiencia de las operaciones. Sin embargo, puede que en algunos casos no lo hagan. El hecho de que tengamos que poner algunos controles para asegurarnos de que la fiabilidad de los estados financieros está ahí puede costarnos en términos de eficacia y eficiencia. Por lo tanto, es posible que no siempre vayan de la misma manera que tendríamos que poner controles que reduzcan la eficacia y la eficiencia de alguna manera para asegurarnos de que los estados financieros se reporten, bueno, y luego tengamos el cumplimiento de las leyes y regulaciones. Y esto podría verse muy claramente, para muchas personas en las leyes y regulaciones relacionadas con algo como la seguridad, podríamos tener leyes y regulaciones, como las leyes y regulaciones del tipo OSA, que se requeriría mantener para asegurarnos de que estamos de acuerdo con las regulaciones de seguridad que también pueden diseñarse o formarse a nivel o llamarse, por supuesto, los controles internos. Ahora, cuando pensamos en controles internos, generalmente no estamos pensando en los controles internos de seguridad, porque no estamos auditando eso. Eso no es lo que estamos haciendo. Así que, aunque esos son controles internos, probablemente no sean en lo que realmente estemos enfocados. Porque nuestro trabajo es dar una opinión sobre los estados financieros. Así que nos centramos principalmente en los controles internos que están relacionados con la fiabilidad de los informes financieros. Por lo tanto, los controles internos relacionados con la preparación de estados financieros para fines externos o los controles internos relacionados con una auditoría. Eso es lo que realmente estamos buscando. Sin embargo, los controles internos relacionados con las operaciones y los objetivos de cumplimiento pueden ser relevantes cuando se relacionan con los usos de los auditores de edad. Por lo tanto, puede haber casos en los que estos elementos sean relevantes y también podemos echar un vistazo a los controles internos para ellos. Pero, de nuevo, nuestro enfoque, por supuesto, está aquí con respecto a nuestro enfoque. Tenga en cuenta que cuando escuche control interno, en general, fuera del ámbito de básicamente una empresa de contabilidad pública, es posible que se refieran a algo que no es en lo que nos vamos a centrar. Pueden estar refiriéndose a la eficacia y eficiencia de las operaciones o al cumplimiento de las leyes y regulaciones en lugar de la confiabilidad de los informes financieros. Pueden estar refiriéndose a la eficacia y eficacia de las leyes y regulaciones en lugar de la confiabilidad 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 de la confiabilidad. Pueden estar refiriéndose a la eficacia y eficacia de las leyes y regulaciones en lugar de la confiabilidad de la confiabilidad de la confiabilidad de la confiabilidad de la confiabilidad. Pueden estar refiriéndose a la eficacia y eficacia de las leyes y regulaciones en lugar de la confiabilidad de la confiabilidad de la confiabilidad.